¡Ajá! ¡Qué locura! Las hojas rosas no pueden ir muy lejos Rastran solas, nevadas por el viento Tu memoria, escribiré los restos Mi alma rota, esta alma rota Focaste el agua, para sanar mi vida Hoy eres nubia, después en cada herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas Solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, ¿cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto como esperaba Pero en tratar de serlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando a quien quizá no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas No lo encontraste No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Sigo aquí Voces mariposas No viven mucho tiempo No son tan hermosas Pero entre sus recuerdos Tienen presentes Que no nacieron bellas Que sin sus alas Quizá no soy perfecto como esperaba Quizá no soy perfecto como esperaba Pero en tratar de serlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Quizá no soy perfecto como esperaba Pero en tratar de serlo nadie me gana Pero en tratar de serlo nadie me gana Siempre lo intento ¿Cuánto lo intento? Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando a quien quizá no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí No pienses que me equivoqué Tú me hiciste estar en mi flor Aprendí que este dolor Era parte de crecer Me enseñó la oscuridad Ver la luz y ver el sol Soy más fuerte que la ley Todo vale por favor Mía vuelves Ganas de rendirte Andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Siempre estuve aquí DJ Maxi Marcone Que es un día fragan, que la ley Tío definition y verán Que versus